Oh, 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 él no va a ser nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Pero, oh, my God Yeah, my, yeah, yeah My, 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 my baby My, 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 my My, 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 my My, 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 my My, 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 my Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice You won't do anything you ask me to But, oh, my God Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Oh, my, 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 my Then you ask me to But, oh, my God Yeah, my, yeah, yeah My, 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 my My, 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 my My, 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 my My, 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 my Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice.